Yucho Comenzaba a darte el amor Como Dios me lo manda Me voy, yo mejor me voy Y aquí no hay medicina para mi dolor Y yo prefiero sufrir mil noches sin parar Pero no me voy a intentar, lo que es imposible Tú no vas a cambiar, no me voy a ilusionar Lo mejor es olvidarte y que me olvides Es mejor vivir sin Dios que no sea feliz Que vivir a tu lado lleno de récord Es mejor que te vaya, que te alegres de mí En tus manos ya no están a salvación de este amor Me voy, yo mejor me voy Y aquí no hay medicina para mi dolor Iré, yo me lo diré De tomarle la pena y ya lo robé Oye, Nemesio Gómez Te quiero mucho, hermano mío Que llevo mi corazón Oye, Nico Renato Murón, Murón y la llena Soy la dinamita y me llena Música Música ¡Alejarla González Sánchez! ¡Alejarla González Sánchez! ¡Alejarla González Sánchez! Si pudieras mujer, si pudieras con un beso borrar de mi memoria Todo el daño que le has hecho a mi historia Te aseguro que otra vez te besaba, te quisiera otra vez te adorara Pero es imposible y no creo en tus palabras Me voy, yo mejor me voy, aquí no hay medicina para mi dolor Diré, yo me olvidé, no van a saberlo de ya otra vez Yo prefiero sufrir mil noches sin parar Pero no voy a intentar un imposible Tú no vas a cambiar, no me voy a ilusionar Lo mejor es olvidarte y que me olvides Es mejor vivir sin ti aunque no sea feliz Que vivir a tu lado lleno de rencor Es mejor que te vayas, que te alejes de mí En tus manos ya no está la salvación de este amor Me voy, yo mejor me voy, aquí no hay medicina para mi dolor Me voy, yo mejor me voy, aquí no hay medicina para mi dolor Diré, yo me olvidé, no vale la pena arriesgarme otra vez Me voy, yo mejor me voy, aquí no hay medicina para mi dolor Diré, yo me olvidé, no vale la pena arriesgarme otra vez El aplauso es para ustedes, muchas gracias Necoclín Gracias